Lo principal me parece es que como si hubiesen quitado una venda de los ojos. Vea que en el tema de la ruralidad, en el área rural, es poco el acercamiento a estas tecnologías. En mi altiplano, en mi pueblo, sabemos que hay mucha tecnología, pero siempre lo asociamos con productores grandes, como Santa Cruz, Tierras Bajas. Pero cuando se ha llevado esta tecnología del dron al altiplano boliviano, los productores lo han visto, se han sorprendido de una manera buena y mala a la vez. Uno, porque buena, han visto que asperja bien, ha dado muy buenos resultados, mala, porque había esa desconfianza. Entonces, lo más lindo de esta experiencia con los drones agrícolas que se han utilizado en diferentes lugares de todo el altiplano, desde el sur hasta el norte, es que ha habido una reducción en el tema del uso de agua dulce. En el altiplano sur de mi país es muy escasa el agua dulce. Entonces, el tema de que les haya reducido la cantidad de agua que utilizaban, les ha parecido perfecto. Tema de tiempo, ellos tenían que contratar jornaleros y con el dron se ha reducido una hectárea por 25 media hora y ellos en una hectárea, dependiendo del cultivo o el tamaño o estado fenológico que se encuentre, medio día, un día, hasta dos días. Entonces, todo eso, han visto que había muchos beneficios que te dan del dron. Yo siento que no quisiera ser yo la única mujer que esté piloteando ahí. Yo quiero que vayan más mujeres del área rural, que en sus asociaciones hayan pilotos, hombres, mujeres, que se yo, que el que quiera pueda manejar. Es una tecnología muy importante. A raíz de todo esto, yo, a mí, en mi persona, ha habido un crecimiento enorme. Yo, yo era pues de, soy ingeniera agrónoma, voy a trabajar en el cultivo, nada de tecnología. O sea, yo, para mí era un punto aparte, digamos, la tecnología. Pero con eso he visto que no, ahí está. Nosotros estamos atrasados, pero no nos, nada nos dice que no podamos continuar, ¿no? Entonces, eso ha sido un punto de partida para mí, ver que la tecnología, hacer conocer la tecnología en el área rural es muy importante. La brecha digital que hay entre una generación y una generación en el pueblo, por ejemplo, los jóvenes con los adultos, está muy grande. Y tratamos de reducir con ese proyecto que hemos trabajado también, que se llama Pares Intergeneracionales, que hacíamos la reflexión constructiva. Un joven reflexionaba sobre lo que era antes y cuáles son ahora los beneficios que ellos tienen con esta nueva generación. Y un adulto mayor reflexiona de cómo es ahora y ellos no pueden seguir atrasados tienen que ponerse, por lo menos, alguito de lo que conocen los jóvenes y así compartir experiencias y ya no seguir alejados como estamos hasta ahora. Entonces, eso ha sido un gran impacto. Hay muchas cosas por investigar todavía. Otro tema también ha sido de cómo compartimos esa investigación con jóvenes, cómo atraemos la atención que se está perdiendo ahora en el área rural, cómo hacemos de que tanta investigación que hay, científica, excelente, maravillosa, podamos llegar a cada uno de los jóvenes productores, pero de una manera que ellos entiendan y digan, ah, no tengo que saber un poco más de este tema. Eso es ahorita lo que yo estoy viendo, es el problema principal que estamos teniendo. Y justamente estamos tratando de trabajar, hemos presentado un proyectito por ahí con una prueba piloto, estamos tratando de seguir la línea de los influencers o los creadores de contenido y estamos trabajando a ver si es que se puede o no se puede acceder con él mediante un creador de contenido a los jóvenes de ahora, que es un poquito difícil el acceso. El participar de estas actividades es muy, pero muy importante porque hemos visto que estamos trabajando en casi la misma dirección, pero estamos solos. Entonces, este tipo de actividades hace que nos reunamos, compartamos experiencias, veamos cómo te está funcionando esto a ti de esta manera, tal vez de repente eso puede funcionar en mi país. Entonces, hemos visto tanto intercambio de conocimiento, realmente que hay personas que tienen un mundo de conocimiento y este tipo de actividades fortalece eso. Crea alianzas, nuevas redes, compartiendo experiencias, contactos, qué sé yo. De repente, mira, están trabajando así, hagamos una reunión en MIT y así unir más y más y más lo que estamos trabajando casi en la misma línea y que estamos separados ahí. Pero si nos juntamos, yo creo que pueden salir muchas cosas buenas ahí.